Supervivientes 2019, Rosa López estuvo a punto de aceptar ser concursante. La cantante sí ha participado en otros concursos de talentos como OT1, Mira quien baila y tu cara me suena. Los castings de las nuevas ediciones de Supervivientes 2019 y Masterchef Celebrity 4 se encuentran en pleno desarrollo. Las noticias sobre los posibles fichajes no hacen más que sucederse, pese a que no exista ninguna confirmación oficial sobre ningún nombre. Sin embargo, hay una persona que sabemos que no participará en ninguno de los dos programas mencionados, Rosa López. Tanto Supervivientes como Masterchef Celebrity le han puesto sobre la mesa a la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo la oferta de formar parte de su casting. Sin embargo, Rosa López ha rechazado unirse a ambos programas, según señala Jotelé. Las razones son claras, pero, en definitiva, la cantante no se encontraría cómoda con ninguna de las participaciones. En cuanto a su presencia en el talent culinario, la también ganadora de Mira quien baila, asegura que dado su veganismo no es una opción participar en el programa. Sin embargo, sí que le ha dado vueltas a la idea de viajar a Honduras y, en suma, lo rechazó a finales del mes de marzo. Me lo han ofrecido otra vez este año y esta vez me lo he planteado muy en serio. He dudado mucho pero finalmente lo rechacé hace tres días, expresa. Me entraron dudas al ver que es un programa que está asociado a un mundo que no tiene que ver con la música. ¿Quiénes podrían participar en Supervivientes? Todavía no hay nada confirmado ni por parte de Bulldog ni por Mediaset, por lo que las informaciones que se han filtrado no suponen más que posibilidades. Entre los nombres que suenan para participar en Supervivientes 2019 se encuentra Arantxa de Benito, uno de los más recientes, así como Violeta Mangriñán, Fresita, Chelo García Cortés, Colate Vallejo Nájera, Dakota, Omar Montes y Mónica Hoyos y Carlos Lozano. Queda muy poco para que dé el pistoletazo de salida en reality, por lo que no sería de extrañar que en los próximos días la cadena fuera confirmando los nombres de los famosos Supervivientes.